Él es por mí No prosperará el arma forjada La oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirvo siempre triunfará Mi Dios no fallará Oh, mi Dios no fallará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Es tuya, Señor Es tuya, Señor Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Es tu ya el Señor Mi Dios nunca falla